Muy buenas a todos, continuamos en el gran Circo Berry, estamos en la habitación de Acro, el Acróbata, y nos quedamos justo aquí intentando descubrir cuál era el secreto de su silla de ruedas, o mejor dicho, cuál era el motivo por el que él está en esa silla de ruedas, y parece que todavía nos hacen falta más pruebas, así que de momento continuemos con lo que presenció esa noche. La verdad es que es muy comprensible, el crimen se cometió justo aquí al lado, así que él tuvo que oír algo sí o sí. Oh, genial, viste la silueta de Max, lo que faltaba. Maximilion Galactica. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡¿Qué bien! ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¡Mmmmm, vale! Parece que de momento no podemos utilizar el Magatama para descubrir su secreto, pero aún así quiero intentar enseñarle esta nota, sé que... ¿Va a funcionar? Mira, pues ha funcionado. ¡Pues ha funcionado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿A dónde han ido los perros? ¡Pues otra vez, que uno suma bien! ¡Pues otra vez! ¡Provería, igual, que uno Kevin en laativelya, que efectivamente per mumbo mayas... ¿Am Pre Celaca? ¿El casting del Jack? ¿Garga bien, no hay culpa de David Gato? ¡Sí, que siustituya, simplemente porque heactic preço de uno de ellos. ¡Garga bien! Si, parece que un pato fuente a Bloodさ, los rayos de la grain de la arena pudo parecen que Gutenooo! ¡Ah! Entonces encima se mostrabaashi por todos los대�os, hunto, ¡há! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Rosbo! ¿No se ve? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Rip, no te preocupes? Ok, sigue viviendo en este mundo de Juppi. ¡¿Me has visto que no te puse aquí?! Esto... Vale. Vale. A ver... Rasul Berry y el Mono Money. Empecemos por Rasul... ¡Me has visto que no te ha pasado! ¡Me has visto que ya no lo he visto! ¡Regina, tu padre ya está... está muerto! ¿Puedo decir que tu padre ha muerto? No, es que... Creo que no se hace la idea, o sea... ¿No quiere saber que su padre ha muerto? No lo entiendo. Y... No sé, yo me esperaría otra reacción, no esta. ¿Durante un tiempo? Yo más bien diría de por vida. ¿Durante un tiempo? 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 Ah, eso es muy bonito. Cuando alguien muere, se convierte en una estrella en el cielo. ¿Durante un tiempo? ¿Durante un tiempo? No, ahí es lo que hay. ¿Durante un tiempo? No, yo tampoco le daba nada de un tiempo. ¿Durante dos? No, es muy bonito. ¿Durante un tiempo? ¿Durante un tiempo? Eh... Nick... ¿Por qué? ¿Puedes buscar tu pensamiento? Ehhh... ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quieres que te vayas a recibir este libro? Mmm... No sé yo. Es especial, sin duda, pero... ¿vale? A ver, el Monomoney... ¡Eso es! ¡Eso es! Espero que te hagas algo de eso y si tienes unico, no te olvides que tuve la oportunidad de encontrar un problema. Pero sentiste más a la profundidad que ha pasado en la que puedes ver. Bueno, ¿pues a ver que tienes una posibilidad de crear un ejemplo? ¿Quieres que estas que tienes que trabajar en el bodi? Y si, debes que este juego puedes aprender. Es una posibilidad de que la hagas un ejemplo de que la hagas de poder trabajar. Es una posibilidad de que lo he hecho de que se trouvé. Si hay que Ioan, puedes ver ahogar el mismo. Deja que te seguir en el disco. Eh... Claro que si. Ehh... Y...Púenlo... Encantado, ¿cuál de las tres opciones? Encantado, ¿por supuesto que lo recuperaremos? Ehhh, vale. Por supuesto... ¡Eeeh! ¡Sí, eso mismo! ¡Sí, es imposible rechazar eso! ¡Eso es! ¡Vale! Y ahora... no sé. Acro nos ha dicho que le enseñemos este... este papel, esta nota. ¡Vaya! ¿Y qué es lo que es? Porque nosotros no sabemos a qué se refiere. ¿Estuvo en mi bolsillo durante un tiempo? ¡Vaya! Espera, espera, espera. ¿Que esa nota iba dirigida a ti? No sé. ¡ezada, no sé! ¡Vaya! ¡Yes! De hecho, ya no se sentía el Titanic de Los Ángeles. ¡O sea, para ver que os lo veis, etc! ¿Es fin? ¿¡Ahora no le dijeron que la nota se huraclyn a ... ¡Esa es una asesina! ¡Sí! ¿Puedes tener esto? ¡Ehhhhhh! ¿No se te ocurrió nada más que hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¡Esto no es cierto! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto no tiene lógica! ¡Esto no es lógico! ¡Esto no es lógico! ¡Esto es lógico! ¡Gracias! ¡Esto no es lógico! Esta chica vive en el mundo de Yuppie. Esforzado... Seguide... El monito... XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ya que esta traje de la gala? Hmmm. Muy brillante. Este es el monito de la gala. Me da la gesta, esta pique fric gallon entrando de menos. MIGO, un busto skin. ¡Aaah! 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 ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Venga, Nick! ¡Tu puedes! Eh... Si. De mono a mono. Claro. Bueno, ha dejado el traje, por lo menos. ¡No, no! ¡Aaah! 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 Osea, que lo que querías era probártelo desde el principio, eh. Mmm... No esperes eso, Nick. La echarías mucho en falta. Créeme. ¿No me entra? ¿Y eso? ¡Uf, Nick! Osea, te has pasado. ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, bueno, ahora hay que volver con Regina. ¡Aaah! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, Leo, el león. ¿Pero qué? Vamos a ver, aquí tenemos a Leo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No lo sé. Bueno, ¿por qué hizo eso? No lo sé. ¿Algo muy malo durante un ensayo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé si lo puedo hacer. Es una cosa que me gustaría hablar de las leones. ¡Pero qué? ¡Pero qué! ¿Pero qué? ¡Qué chico! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Pero qué? ¿Que? claima ¡¿Quieto?! ...¿Que? Que? ¡Que? ¡Suscríbete! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo sufrir! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡En toda la silla! ¡No sé si! ¡Sí señor! ¿No es así? ¡Bingo! Un candado fuera, faltan dos. Pues, por raro que suene, yo diría que sí. Sería lo lógico. Tuvo que enfrentarse al león. O sea, ¿por qué alguien se enfrentaría a un león? No tiene sentido. A ver, ¿por qué tuvo que hacerlo? Tuvo que enfrentarse a él para salvar a alguien. ¿Salvar a alguien? Vaya, no es por nada, pero ¿qué pedazo de penalización tenemos ahora? Hmm, creo que prefiero... Ah si, prefiero no arriesgar. Creo que al final nos faltan pistas y todo. Vale, a ver, nos hacen falta más pistas o pruebas, no sé, cualquier cosa. Vamos a ir otra vez a hablar con Regina. Y a ver si... Si ella nos dice algo, no sé, alguna pista. Entrada al circo. Vamos a ver, a la carpa. Llegamos a ver. ¡Eso es peor sûr, Assistant! No sé, pero... ...�h, no sé nada, sin suerte. La verdad es que no olvides venir en esta casa con una vez más. ¿Es curioso el que? ¿Esto es el que piensa? Yo entiendo, pero yo le he caído bien. ¡Oh, no! ¡Claro! ¡Claro! Vale. Pensaba que Regina nos daría alguna pista, pero parece que nada. Vamos a ir a la cafetería. Y... parece que está pasando algo. ¡Vaya, el olfato de hamburguesas de Maya! ¡Y ahí está Moe! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Maya, tranquila! ¡Maya, tranquila! ¡Maya! ¡Córtate un poco, chica! ¡Suscríbete! 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 ¡El poder especial de las hamburguesas de Moe! ¡Suscríbete! 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 Si, fue bastante malo. No, lo hicimos casi. El rey es que te has visto cómo estás y lo podras ver con él. Ay, venga ya. No digas eso. ¿Puedo caer? Eh... ¿tampoco estaría tan mal? ¿Puede? ¿Puede? Vale, que tengo tiempo de traerle, ¿goace con tu coca? Ese hombre con un malo de ritmo. ¿Tú vas a hacerlo? Quisiera. ¿No pones tu coca? ¡Esto es un diante! ¿Pero no? ¡Eso es lo que se ha hecho! Y, ¡se es tan exitoso! ¡Suscríbete a tu canal y activa este canal! ¡No es solo unaja de recorrido! ¡Se ha ayudado a buscar algo, porque algo es lo que te gusta que no sea! ¡A ver, es una de sus actividades! ¡El puedan hacer esto! ¡Bien! ¡En serio! ¡Istias! ¡Lo has ayudado! ¡No, vas a hacer esto! ¡Pero, vas a hacer lo que ha pasado! ¡Aquí nos queda! ¿Que te pasa? Si te estoy bien, ¿que puedes seguir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Es que a pesar de que algo se sabe que algo estuvo impregnado! ¡Oh, claro! ¿Que coincido? ¡Escuchemos el ritmo! ¡Isla tiene lluvia entre el cuerpo! ¡Ajá! ¡Está bien! ¿Es posible que esto suceda? ¡Escuchemos eso! ¿Que si? ¿Que si que? No deberiais hacer números tan peligrosos como ese. ¿Que si? ¿Que si? ...¿Que? Muy bien. ...¿Que? Bien, está yo. Que esto es... ¿Pero que te voy a hacer esto? ¡Toma ya! Eh... Por casualidad, dejémoslo así. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Ok... ¿Duro? ¿Por algún momento? ¡Suscríbete! 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 Y damos una salud. ¡Suscríbete! ¡Tengo que hacer两 personas para que el hermano de Acro ha llegado a un hospital! Su favor, El hermano de Acro está en un hospital... ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! ¡Está en coma! ¡Está en coma! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Acroibata! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Tu plata, el rey a ti, tengo que ver. Así que, por cierto, el rey a la gente que te toca. Yo no lo pedí. ¡Ahora, mi amor! Sin embargo, ¿verdad? Si tienes derecho. Bueno, no sabes, y tu al final lo perdiste. Lo que no estoy haciendo. Pero, ¿es que si quieres? Es algo, esto no lo que pasa a ustedes. Pero, ¿guien? Como queopou aquí? Y, pero eres muy densa. Tengo que llegar a la cabeza. ¿Tienes saber que yo me hayan hecho? ¡Este asunto! ¡Es una forma de felicitar! ¡Este asunto es un hilo! ¡Este asunto es que pula la cabeza el piso! ...Este asunto se ha convertido en el sitio, pero estaba muy divertido. ¡Esto es que la verdad no se puede. ¡Esto ya se puede! ¡Suscríbete! Volvamos con este asunto. ¿Que te pasa? No, eso te lo harás. ¡Pero si te has dicho, Maya! ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Ese es que me voy a ir a la caja. Ese es el mejor que te da. ¿Que te pasa? Tienes que salir de la caja. ¡Esa es un buen amigo! ¡Para que te pasa! Tienes que estaré! ¡Esa es un buen amigo! ¿Dónde se va a comer esto? ¡¿Qué tal?! ¡Ay, me parece que me lo hagas de comer! ¿Dónde está el frasco? Eh... ¿Ese frasco de pimienta? ¡Ehh! ¡Hm! ¡Que interesante! ¡Las cosas que no te hicieron! ¡Donde se ha ido! ¡Hm! Que no lo sé. No se me apoya nada. ¿Que no se que quede para que me encontrase sin la llave? Oh, no,no,no, por favor, no has dicho que no has dicho nada. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No habéis dicho nada, aunque ya he tenido un juego! No, ¡no he dicho nada! ¡No he dicho nada. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Es tu nombre de la pinta? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Es un desastre! Estaba mucho en el lugar de este lugar. ¡Muy bien! Es una situación más comprometida. Vamos a estar con el lugar para ello. ¿Quieres que vaya a estar haciendo esto? ¿Web de cómo es el lugar? ¡Eso es un lugar especial! ¡Si! ¡Otra vez que hay! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tuvo que hacerlo? Tuvo que enfrentarse a él para salvar a alguien. Para salvar a tu hermano. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Quizás el motivo de que sea tan evasivo... ...es por algo que no le gustó mucho. Vamos a ver... Quizás el motivo de que sea tan evasivo... ...es por algo que no le gusta mucho. No le gusta mucho. No. Tiene que ser... ...alguien que no le gusta mucho. ¡Regina Berry! ¡No! No. No, pero esa es una... ...com googling que no se ve. No puede ser. Ehhh, sí, lo intentaron atacar. Dos veces, de hecho. O sea, la verdad. De hecho, ¿es desviado? Solo la pinta de venida. No sé. No quiero saberlo, la verdad. En serio, me he parecido un poco. No tengo que lo que no le gustaría. No. No, no, Nick. Vas bien, y tenemos esa prueba. No, no, Nick. Vas bien, y tenemos esa prueba. Esta es la prueba de que sé que la tenía guardada Regina. Ahora ya sí, por fin, la nota. ¡Toma ya! Eh... La mitad del tablón de la cafetería y la otra mitad del frac de Russell. ¡Suscríbete al canal! Ya. No, la última opción es. Está bien, y no. Hice una apuesta con Regina? ¿Lo que estás haciendo? De acuerdo. Puedo ver un rostro. ¡Eso se ha vuelto! ¿Eso es Maya? Pero está, yo creo que es una quinta de forma de enfrente. ¡Hm, m-m-m-m-m! ¿Y eso es un pañuelo? El fuérrido que llevaba mi hermano. ¿YYYYYYYYYYY? ¡Vamos! ¡No te olvides! ¿Eso era en la que se que se enterara? ¿Eso era un hombre? ¡No, si! Parecía como si estuviera sonriendo. ¿Si, algo que es imposible? O sea... No me creo que el león lo hiciera a posta. O sea, sonriendo con maldad... No me lo creo. ¡El león es un hombre de tu cuerpo! ¡De acuerdo, no lo hago! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer un hombre de tu cuerpo! N-No puedo sentar a esa parte, pero no puedo pensar en que estoy en la casa. ¿Ahora puedo quedar en casa? ¿De qué es el agua? ¿Ahora no puedo que se quede de la puerta? ¿Ahora lo puedo musique? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Vamos a quedarte en casa no voy a salir a la casa? ¡Tiene que tener una puerta que esté en casa! ¡No vamos a tener esa puerta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La verdad es que creo que ya tiene todo el sentido que nos hacía falta. Creo que ya lo tenemos. ¡Vamos allá!